Para explicarle a la gente y darle un contexto de qué va a ser el fin de semana, ver La Copa Davis se trata de una serie de 5 partidos, al mejor de 5, entre 2 equipos Ahí están los inglistas que son Murkel Deliene y Juan Carlos Prado en Bolivia Y la pareja de dobles que la conforman Federico Ceballos y Boris Arias Del otro lado está Tailandia, que tiene jugadores, ya nos va a contar Christian que los ha visto seguramente ayer entrenar y los ha espiado un poquito Tiene lo mismo, 4 jugadores, se van a enfrentar 2 singles el sábado, el domingo en la mañana se juega el dobles Y si es necesario, se juegan los otros 2 partidos de singles el domingo en la tarde, más o menos ese es el programa Así es, así es, como les dije, empieza a las 11 de la mañana el día domingo también Y hay una pausa de 10 a 15 minutos entre partido y partido Entonces es todo corrido, esperemos que sea una gran jornada y obviamente con triunfo boliviano ¿Cómo has visto a los tailandeses? No los tenemos tan referenciados en el ranking, mejor está en el 500 y pico Exacto, sí los hemos visto, bueno es gente joven, es gente diferente a la nuestra Sé que es un equipo muy bueno, los partidos van a ser electrizantes seguramente Pero estamos de verdad muy confiados en que podemos pasar a la siguiente ronda Deagle Sports